Hola chicos, estamos aquí con mi primer video SIP de Minecraft Bueno, estoy aquí Minecraft, 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 Minecraft Y pues, a jugar, ¿no? Quiero ser elero Tan, o sea, nunca he jugado tan Tamp Vale, ahora sí voy a ir a jugar y a los primos Comenzamos, no sé en qué, pero What the f... Ah, ah, que estoy bug, que estoy bug Ok, pues no, muy bien, muy bien, muy bien Ah, pero ya, teto Hola, ya se va a la punición, ahora sí Ah, ¿por qué no me voy a coger el cofre que está aquí? Hay que estar aquí, cocinando Claro, ahora vamos a ver, no, no, no Vamos, 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 vamos Vamos, tío, what the fuck Ah, pero no importa, son importados, son importados, vale, están cinco, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, empezamos. Coge, 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 coge aquí, esto, esto me lo cojo, esto también me lo cojo, vale, esto me lo cojo, 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 me lo cojo. Esto, yo voy a empezar a pegar, a tomar por saco, a tomar por saco, me cojo esto, me cojo esto, ocho, diamante esto, lo llevo aquí, cojo las chuletas, chuletitas, chuletitas, pues ya no eres invencible, vale, muy bien. y el mechero que me sentirá, para quemar, para quemar, y quemar, vale, muy bien, no sé para qué quiero, vale, algo está pasando por aquí, vale, ya voy a cerrar, voy a quitar el mechero, quitar el mechero, vale, me pongo el castigo de Masha, vale, el Masha y el mechero, bueno, que carajo, bueno, no importa, un cofre, 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 ah, pero por qué, por qué, por qué tengo que ir a esto yo, por qué así en la vida, bueno, por qué, está a la vuelta de un bobo, vale, no vamos a pasar por ahí, pero tengo que dar la vuelta que hay un bobo para recoger, guau, 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 ¿dónde tenía el mechero? WTF, o sea, ¿dónde? Bueno, el mechero, el mechero, ah, mejor cállate, vale, voy a botar esto, esto conmigo, esto quita, pues no sé, pero creo que esto no es una batalla, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, allá están todos los jugadores, es que mi amor me pasa por aquí, tío, ay, no, 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 te va a tocar, tío, 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 Toma el botaco ¡Huye! ¡Huye! Eso es lo que me gusta Que huye el río ¡Ah! ¡Que no corras, amiguito! Me está trolleando Me está trolleando ¡Venga pa' acá! ¡Yo no me trolleo! ¡Tapos! Ok, eso fue raro Vale, no suena, tío ¿Por qué no suena? Mejora tu armadura y me voy a ver si puedes Pero ¿Cómo la mejoras si no tengo nada para mejorar? Vale, ese sonido fue raro, pero bueno Azul, amigo Vale, esta cosa que me servirá para vuelo Para algo, tío Vale En los cofes, ¿verdad? No hay mal Muy bien, yo soy de rojo Vale Aquí dice De rojo, vale Voy a irme Voy a irme Voy a irme Vale, te lo quiero arriba Por ese azul Por ese azul tengo que ir Sí, por favor Sí, por favor Que no se me desconecte Por favor Es que tengo la interna Vale, vale Si se escucha Es porque es la cama Que está dañada Y pues Lo siento, tío No puedo hacer nada Vale, no importa Ay, no, tío No, porque se reinicia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los VIPs sí se quedaron Pero Yo qué sé O los hackers Se están hackeando Vamos a hacer ¿Viste? 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 ¿Viste todo lo que se quedó? ¿Viste el héroe? No, no, no No, no No quité, no No quité el creeper No, no No me lo sabré No Eh, creeper Sí, creeper Toca porque Sí Ahora sí Eh ¿Sabías que eres un Steve, verdad? ¿Sabías que eres un Steve? O la que haces No importa Ahora sí a jugar Navegador hoy game survival de cada cada nick 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 o alejé lo que ya sé todo jaja ahora voy a decir que empezamos 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 mejor me cayó si mejor me cayó hola y empieza pues cara de creeper voy a mirar un momentito un momentito un momentito un momentito y verán vale no tengo nada por lo que pego y dije que el kit de creeper hola hola bueno voy a hacer como el otro tipo esto y antes que todo si quiero en la segunda partida de estos juegos pues tengo que solamente 10 bueno 100 likes a ver si lo conseguimos o si no seguiré haciendo otras cosas vale y si no se escucha pues no sé pero bueno en 30 segundos 10 10 9 8 7 7 espartan espartan vale están cines están cines 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y comenzamos 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 muy bien estoy en mi vale toma toma esto lo de no dame esto para quitarme para quitar cosas todo por saco yo me cojo este hola 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 ah vale ya que me dejen muy bien no me deja tío no me deja no me deja muy bien aquí no hay nada tampoco bueno aquí tampoco porque ah tío hola 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 yo estoy mal aquí tío yo estoy mal yo estoy mal o sea que por amarillo quita me pego con un palo vale me pego con un palo pero o sea yo quiero que se vea la tienda del infe por dios no quiero eso o sea necesito que se vea ayuda ayo bueno pues aquí terminamos el vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse darle a like al vídeo y adiós chau 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 chau